hola amigas hermosas bienvenidas a mi canal moda para mujer estoy muy feliz de compartirles otro nuevo vídeo así que quédense hasta el final porque hoy les muestro la moda 2023 para señoras de 40 50 y 60 años en adelante vestir bien es algo importante en nuestra apariencia por lo general a todas las mujeres nos encanta arreglarnos y vestir con estilo para todas ustedes que están en la edad de los 40 50 y 60 hoy traigo ideas de cómo vestir cómodas pero con estilo utilizando las diferentes prendas que estarán de moda en este próximo año 2023 regálame un like si te gustó y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.